TELEPIZZA Llega el otoño y desde los bosques más frondosos, Telepizza te trae una selección de las mejores setas en la nueva Telepizza de temporada. Telepizza, el secreto está en la masa. Es verdad que eso no. Ayer quizá hicimos nuestro peor partido con este entrenador seguro. Y sí que es verdad que fue un paso atrás. Yo creo que el equipo se estaba mostrando sólido, jugando bien o jugando regular. Por lo menos, pues bueno, estaba siendo un equipo difícil y ayer no lo fue. Y ya te digo, que sobre todo, viendo lo que pasó en el segundo tiempo, pues nadie, yo creo que nadie vuelve contento. Estamos todos ahora jodidos y lo que hay que hacer es intentar que ayer, hoy, que pase todo esto, intentar mejorar rápido, porque tenemos que mejorar para el siguiente partido, para intentar estar mejor y sacar buenos resultados. No sé, no sé lo que pasó, ¿no? En el campo, yo creo que en el segundo tiempo, yo por unos vi que el Villarreal no superaba. No sé si en los duelos no superaba, no sé si estaba mejor, movía mejor el balón, muchas cosas. Yo creo que ayer no hay excusas, ¿no? No superaron, hicimos un partido, un segundo tiempo muy malo y ya está. Hay que apechugar con eso, hay que intentar ver durante la semana con ayuda de los técnicos lo que se hizo mal, intentar que esos fallos que ocurrieron ayer, pues ocurran lo menos posible. Ayer sí que sufrimos, ayer, ya te digo que en el segundo tiempo, el Villarreal nos creó muchísimas ocasiones, no fuimos un equipo sólido, no fuimos un equipo difícil y ahí, ya te digo que salieron todas las carencias que tenemos todos, ¿no? Pero bueno, tampoco no creo que haya que valorarlo como algo que sucede siempre o tal, ¿no? Yo creo que el partido de ayer no tuvo nada que ver con los anteriores. Yo creo que sobre todo los dos últimos partidos de casa, pues a pesar de estar igual con balón, mejor o peor, sí que en el sentido de agresividad, en el sentido de intensidad ha sido bueno. Entonces hay que recuperar esa senda para de aquí en adelante sacar buenos resultados. Ya te digo que es difícil encontrar una explicación. Yo creo que cometimos muchos fallos, los veremos, los analizaremos y los intentaremos mejorar, pero no creo que haya sido por algo que haya pasado siempre. Yo creo que fue porque sobre todo en el segundo tiempo, pues el Villarreal no superó y nosotros no estuvimos bien. Bueno, nunca se sabe qué partido puede ser bueno, qué partido puede ser clave. Sí que es verdad que para nosotros ahora mismo esos tres puntos son muy, muy importantes, ¿no? Es el último partido del año, bueno, de Liga en casa que jugamos. Luego tenemos otro fuera, pero bueno, en Liga en casa es el último. Es el último de Liga que nos va a ver nuestro público. Venimos de una derrota que nos debe mucho a nosotros y sobre todo al aficionado. Entonces, ya te digo que es un derbi, pero sí que para nosotros es un partido muy importante, a pesar de ser un derbi y por todo lo que te he contado. Siguiente partido es en casa y en casa hasta ahora hemos competido bien. Pero ya te digo, nos gustaría fuera de casa también ser un equipo difícil, ser un equipo respetado y con partidos como los de ayer no lo conseguimos. Pero bueno, ya te digo, hoy es un día jodido para nosotros. Tenemos que pasar esto y pensar eso, que bueno, que en la nota últimamente estamos siendo bastante sólidos y tenemos que volver a esa senda para ganar contra el Atleti. Seguro que si contra el Atleti jugamos como ayer, el segundo tiempo, no tenemos nada que hacer. Entonces, está claro que eso, volver a lo que se vio contra el Atletico Madrid, volver a lo que se vio ahora a ratos contra el Elche y intentar que el equipo saque la mejor cara para ganar ese partido. El míster siempre habla después de los partidos, pero bueno, tampoco. Creo que, bueno, que la gente tenga por qué saber lo que nos dijo, lo que no nos dijo. Son cosas que se dicen en el vestuario y quedan ahí. Sí que siempre hace una valoración del encuentro, pero bueno, eso es para nosotros, ¿no? Durante la semana también se valorará, me imagino, que jugadas, veremos cosas que hicimos mal, que fueron bastantes y todo, yo creo que todo eso tiene que ser bueno para mejorar, que es en lo que consiste esto, ¿no? Después de un partido que nos sale tan mal, pues todo enfocarlo, o la crítica sea enfocada para la mejora, que yo creo que es la única vía para ganar partidos.